Fíjate, pues en la mañana amanecimos con la noticia de que los acubusis no habían salido a trabajar. ¿Cuál es la situación? La situación fue porque el día de ayer tú mismo nos estuvieron parando unidades y fue el transporte, fue el transporte de aquí, los que rigen lo del transporte aquí, este, donde está el señor Cifuentes, ¿verdad? Entonces, de nada, diciendo que no tenían seguro, aseguranza de la unidad, que los operadores no contaban con licencia. Todos mis operadores cuentan con licencia, todos. Este, y todas mis unidades, con todas las que trabajo y trabaja la empresa, todas están aseguradas. Ustedes me pueden pedir de cualquier unidad que tengamos, a ver, enséñame esta póliza de seguro y te la puedo pasar. Todas las unidades están aseguradas, todas tienen permisos, todas tienen placas y todos mis operadores, todos cuentan con el seguro social. Los que voy a parar, este, pueden bajar ahorita, los voy a mandar en casa, ¿sí? A las tres personas. Bueno, porque no podemos, estamos dando la atención, nosotros estamos dando la atención para que vaya a la parada, y no afecte a las personas, ¿verdad? Y no afectar a los pasajeros. ¿Por qué? Porque no traen permiso de ruto a ustedes, ¿ya? Ya ves, ya lo interpretamos, va a cerrar, ¿eh? ¿Tú te indicaba a la primera vez? Sí, no, yo te entiendo, dice usted, ¿sí? Ok, este, y córrese para la misma, ¿no? Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Director, ¿cómo iniciamos el día de hoy con el transporte de la cuña? Hola, buenos días. Pues aquí estamos desde las 5.15 de la mañana, en el punto de Soriana y FAMSA. Estamos aquí coordinando la vialidad de la nueva empresa que entró, ¿sí? Y pues están dando ya servicio. Está habiendo unas pequeñas fallas, pero es común. Es el primer día, pero estamos sacando adelante a todos los pasajeros. Y por parte de la otra empresa, pues no traen permiso de ruta. Los estamos combinando a que vayan y dejen su pasaje a donde van, pero ya sin levantar pasaje. ¿Qué procede si no... Aquí los estamos tomando foto a la unidad. Estamos tomando noto a la unidad y numeración ya en una segunda vuelta, si acaso lo hacen. Entonces sí, pues lo vamos a levantar con grúa y llevarnos al corralor. ¿Cuál es el mensaje a la ciudadanía? Pues el mensaje es claro de que no podemos estar jugando con el usuario. No podemos decir nosotros, el municipio, transporte, de que hoy no salgo, mañana sí, pasado tampoco. Hoy llego tarde, hoy no paso, ¿sí? Y hoy me... te espero dos horas y no puede pasar eso. Bueno, aquí con esta empresa, la intención y estamos checando eso, va a haber fallas en las primeras horas, pero la intención es que sea de 20 a 25 minutos el tiempo de espera. Pero yo les voy a explicar, aquí, en voz pública. Dígame. Desde que entraron esos servicios, daban un mal servicio, porque uno lo espera y lo espera y no llega. Y otros, mira, se quedan, se meten así y ahí hace el tiempo. Y otros dicen, no, ya no voy. O sea, de todas formas, como que ya no daban el servicio como era. No, no, desde que entraron. Cuando estaban las comis, mira, aunque hacía así, pero ellos daban buen servicio. Pero estos, permisionarios, pues no. ¿Dónde vio usted, amigo? Los Blas y Dos. ¿Y a dónde se dirige normalmente? ¿Eh? ¿A dónde se dirige? Ahorita ya voy para la casa porque vengo del trabajo. Ah, ok. Sí, vengo del trabajo. Muy bien. Bueno, su información ya está pasando ahorita al aire para que las autoridades... Mira, pues las autoridades que hagan lo posible, porque los estudiantes, principalmente, los que van al trabajo, ahí se quedan y tienen que probar tacos. Sí, y algunos taxistas no quieren ir hasta el centro. También es otro problema con los taxistas. Sí, no quieren ir.